Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly One, vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Toca ya, toca ya, toca ya, básicamente toca ya. El enfrentarse al jefecito, vamos a curar un momento. Vamos a curar un momento con esto mismo, que nos da tres corazones. Esto me da demasiado. Vamos a tomar dos... Y me queda una más, venga. Curao. Así que, vamos para allá. Ya se viene el boss, saldrá de ahí un bicho mega ardiendo. No, mega frío y con muchas ganas de soltar su viento. ¿Y este qué hace ahí? Nos mandan por el aire. Pero, pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué bicharraco es ese? Pero si es más feo que yo que sé. Gelminus. Pues, Gelminus, te puedes quedar... Debe ser el culpable de la ventisca. Tenemos que acabar con él. Vale. ¡Qué viento! Intenta no salir volando, Link. Vale. ¿Y qué tengo que lanzarle? Bichitos ardientes. No, no. A ver, a ver, Link. Acabas de soltar un arma muy preciada para mí. Muy preciada para mí. Vale. Vamos a coger este que es doble. Pero no entiendo bien... No puedo, no puedo. Pero, ¿qué me estás contando, tío? Pero si no sé... ¿Qué he hecho para que...? Sí, debajo, pero... Pero, pero, pero... Sí, pero ¿dónde está? Ah, el otro está... Por debajo de esto. No, no, no. Igual estoy lanzando... Y no hacía falta... Para el primero yo creo que sí que hacía falta. Se vuelve a meter ahí... Y sale ahí arriba como nuevo. Nos lanza tornados ahora. Pero es que me ha alcanzado el tornado. ¡Link! ¡Los tornados! ¡No te acerques! Ahí fue un atorreflejo. No, ahí se ha movido... Antes de que... Aquí yo creo que... Al espejo le tengo que romper con esto, pero... Ahí... Ya no. Mierda. Sí, sí le he dado. ¿Y dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Está debajo mía? Ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Tirarme... En plancha? Porque... No lo entiendo. A ver, no me estás gritando mucho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelven los tornados, pero ¿yo qué quieres que le haga? ¿Dónde está? Inviable. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No llegó. ¿Dónde está? Necesito que venga como para atacarme. Viento puede darte un impulso, incluso con esta corriente. Avísame si lo necesitas. Sí. Viento. Solo un poco más. ¿Vamos? Vale. Muertecito. Estoy sin parabela, ¿eh? Este bicho da mucho asco. Es muy buen diseño, ¿eh? ¿Para meterte miedo? Pudo haber hecho alguna vez más lo de tratar de engullirte y demás. Es cierto. Pero está muy bien logrado, la verdad. Muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado el diseño de este monstruito, ¿eh? ¿Y la tormenta se tiene que disipar? Entiendo, ¿no? Bueno, no. Porque si no, los barcos, ¿qué pasa? ¿Se caen? No. ¿O sí? Yo estoy sin parabela, ¿eh? Y quiero recoger mi arma. Creo que la primera vez, cuando tiré el arma, sin querer, creo que le dio de dar y ahí se activó el primero, ¿no? El primero, por la parte de arriba. Que tenía como escudito. Luego siempre he intentado darle por debajo, que estaba desprotegido, pero... No sé, no sé si el arma activó lo primero. Vamos a ir a darle. Contenedor de energía, que nos cure y nos da de energía así de corazón. Nos da otro más. Y vamos a hablar con Turelli. Y que nos cuenten otra vez la historia. Se repite un poquito ese punto, ¿eh? La verdad. Hay que reconocer que eso es un fallo. Mi descendiente, por cuyas venas corre mi misma sangre. Esa voz... ¿Entonces serás tú quien nos hablaba todo este tiempo? Pues claro. Sí. Soy tu antepasado lejano. Un guerrero orni que prestó servicio al primer rey de Irune. Un sabio capaz de controlar el viento. Tu forma de controlar el aire a voluntad es excelente. Como esperaba de ti. Eres motivo de orgullo para la tribu orni. Ese monstruo al que acabáis de derrotar era un emisario del rey demonio. Él era el causante de la ventisca. Tenía órdenes expresas de impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso... por qué? Imagino que todo esto debe resultarte bastante confuso. Pero muy pronto lo entenderás. Te hablaré sobre la denominada Guerra del Destierro. Y también sobre el destino de nuestra tribu. Los hechos ocurrieron hace mucho, mucho tiempo. Poco después de la fundación del reino de Irune. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser marino que ansiaba destruir el reino. Era el rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Irune, Rauru, decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros. Rauru nos hizo entrega de las piedras secretas para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio. Las piedras son valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del viento, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de mis potentes hagas, no logré superar sus defensas. Su magia no se agotaba. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Decidió sacrificarse para que pudiésemos confinarlo y así poner fin al conflicto. No mucho después, Una de los seis sabios, la sabia del tiempo, vino a visitarme. Quería confiarme una misión para la tribu Orni. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Y entonces, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. En ese momento supe exactamente lo que debía hacer. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Por eso te prometo que cuando el rey demonio resurja, el sabio del viento también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de Link. Ahora ya conoces la historia sobre la guerra y sobre el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, el poblado Orni está a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Tureli, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue el momento del combate, lucha al lado de Link. Por supuesto que lucha. ¿No le queda otra? ¿Entonces mi destino es luchar a tu lado? Link, pero qué alegría más grande. Es increíble que mi antepasado me haya confiado una misión tan importante. Vamos a luchar juntos para salvar el mundo. El único que le pone énfasis, ¿eh? Bueno, también es el más joven. Estoy listo para heredar la piedra secreta. Me parece pulsera y todo. Soy el sabio del viento. Mira, este es mi nuevo poder. Dámelo, papi. Dámelo. Dame tu mano. Link, trae la mano. Yo, Turelli, sabio del viento, juro solemnemente luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi juramento. Pero realmente tú no te vienes, Pepe. Pepe Castro, tú no te vienes. Te vienes tu sombra. Eh, perro. ¿Te has cagado o qué? Vale, me falta solo... ¿Cuál me falta? Ah, la de las chicas. Abajo. Con ese anillo, mi poder te acompañará vayas donde vayas. Ahora, volvamos al poblado para avisar a papá. Avísale, avísale que estamos de camino. Vale, creo que... Bueno, no. Os iba a decir que creía que igual era interesante el hacer los santuarios por medio. Pero como van a venir ya mi familia estos días, creo que voy a intentar terminar la historia y después hago los santuarios que me faltan. Y así ya hago los santuarios de todas las zonas. Porque, claro, de cada monstruo me falta el santuario que es hasta llegar allí. Aunque creo que del primero, de la agorohistoria, creo que no... Bueno, tan rápido no se puede derretir la... La nieve. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Me ha entrado aquí un bicho. No sé dónde se ha metido. De hecho, lo de los cantantes no he visto ni un hada. Bueno, perlas las he visto, pero... Solo he encontrado un cantante. Eso lo voy a buscar en la guía. Antes de ir a por Ganon... Vamos a ver las hadas, creo yo. Porque me parece muy importante. Lo habéis conseguido, chicos. Sí, y todo porque hemos trabajado en equipo. Ajá. Tiene mérito que haya sido así. Aún me cuesta creer que el arca celeste de la canción infantil exista realmente. ¿De verdad? A mí también me ha sorprendido. Has hecho un gran trabajo, Tureli. Papá, este arco siempre ha sido muy importante para ti. ¿En serio me lo vas a dar? Siempre fue mi intención dártelo cuando te hubieses convertido en un guerrero hecho y derecho. ¡Oh, papá! Muchas gracias. Ya verás, te convertiré en un guerrero digno de empuñar el arco. Hay algo que me inquieta, Link. Esa supuesta sabia del tiempo que vimos después que yo tocase la piedra secreta... No solo era igualita a la princesa Zelda. Estoy seguro de que era ella en persona. Pero parece ser que también la ha visto en otras partes de Irule. Tenemos que investigar más este asunto. Me intriga la figura que vimos en el arca celeste. Así que voy a investigar más al fondo. Trataré de conseguir toda la información que pueda sobre la princesa Zelda. Así que vuelva a verme en el futuro. ¿Vale? Ah, y recuerda que siempre estaré a tu lado gracias a mi poder como sabio. ¡Bravo! ¡Bravo! Eli en el poblado Orni. ¿Vale? Investigación de sucesos. Solo me queda una. A ver, aquí me suena que por aquí había... Siempre venía aquí. Y que volando llegaba a un hada. Igual han cambiado de sitio, pero... Me quiere sonar. Por algún lado había un hada. La verdad es que... En este juego... Hay que farmear mucho. Sobre todo, precisamente... Por las rupias. A ver... Vamos a robarles esto. Bueno, pues... Quería ver un hadita. A ver si... Creo que hay que... Al límite. Todavía no me aparece el señor Ico. Para darme impulso. Vale, chavales. Pues por aquí lo voy a ir dejando. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido. Os haya hecho de todo un poquito. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No lo falléis! ¡Suscríbete al canal!